Lo grave es que exista delincuencia que se cree que adentro de la casa la gente tiene fortunas. Tiene 200.000 pesos y como en el caso de lo que le pedía a esta persona, 200.000 pesos es mucha plata. La justicia dictó hoy una importante condena para los autores del asalto a la familia Córdoba en el paraje Santa Rita, ubicado a 15 kilómetros de Etiopugio. Fueron condenados a 16 años Hugo el Colorado Yanineto y Jorge el Rubio Pereira y a 12 años Héctor Pagnes, todos oriundos de Villa María y con frondosos antecedentes. Señor Córdoba, en el medio, en un despoblado del paraje Santa Rita, cercano a Etiopugio, le hayan cortado un cable y con eso lo hayan estado electrocutando, causándole toda una serie de lesiones que a las señoras le hayan tirado al piso y le hayan caminado por encima, los hayan sacado afuera y le hayan efectuado simulacros de fusilamiento, a los fines de que la gente diga dónde tiene lo que no tiene. Por parte de gente peligrosa, con antecedentes, yo entiendo que es justa. Quizás en otro tribunal el fiscal hubiera pedido más pena. Yo de cualquier forma considero que 16 años con declaración de reincidencia, lo cual implica que tiene que cumplir prácticamente completa la pena, cada uno de ellos hay que estar ahí adentro. Y 12 años que si tiene buena conducta, Pañes podrá salir en libertad condicional con los dos tercios. Es como para que, tanto desde la prevención particular, que es el tratamiento penitenciario a los fines de que se den cuenta de que no es así, y desde la prevención general de que los otros vean que no se puede hacer estas cosas, yo creo que es justo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!